Hola amigos y bienvenidos a los Sims Estamos aquí y vamos a jugar una partida No voy a comentar mucho porque me da media vergüenza en mi primer video así que vamos allá El nombre, lo voy a poner en mi nombre Ahí está Un color, ahí está bien Vamos a elegir la ropa ¿Qué estilo de ropa hay? Esta camisa Pantalón No este, no este, no este Ahí está, aquí es un corte de pelo Aunque no se debería pero no importa Acabó 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 Ojos Ahora le dejo Zapatos Esto ¿Qué más le falta? Una más Listo, nuestro primer se me falta Le iba a instalar, tengo otro igual que le instale monedas infinitas porque la voy a necesitar Y aunque es un poco de trampa no importa, no voy a pasarme Voy a seguir la historia Voy a seguir la historia Ahí está Voy a poner un retrete Voy a poner un retrete Pondré Pondré Aquí Ahí está Ahí está Voy a pasar el retrete Ahora De momento, tenemos 50, 100 millones Ahora usamos el retrete, tenemos eso disponible Ok, usar el retrete Vamos a la mano del lavado Tenemos Vamos a ampliar una habitación Ponemos un suelo Este es violita Pared Compro una lámpara 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 de los árboles vamos a ver el aparato todo lo que tomaste ah, ahí está a ver, me voy esto es marrón a ver, si es cierto lo compré en su medio a ver, si es cierto lo compré en su medio esto es loco hay que hacer diariamente creo conseguir un trabajo trabajo en esa casa hay que ver dios mío dios mío cambiamos ponemos zapatos van a hacer pelo feo ese los ojos no, oscuro la pintura ahí está para que se lo cambiamos ya pongo esto no un nombre lo puedo poner un nombre, un nombre a ver, un nombre a esta señora un nombre le voy a poner su repito a ver si se escribe y acá le pondré come con ceta come tenemos el otro así está bien ingresa un 5 ok no como que está bien nivel 5 está inspirado corta corta reloj en el inventario un reloj donde lo pondré corta 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 un momento me está gustando está muy bueno el juego a ver si termino de hablar bien vamos a 96% construir un parque vamos a ir afuera a la ciudad construir un maldito parque un cruzo y de momento esta no era bueno ahora va a ganar pam la tienda la tienda la tienda la tienda la tienda muy bien pan bueno hacer tortitas la cocina cocin cocin cocina 3 cosas del baño 3 cosas de acá 3 cosas de acá 3 cosas de acá la cocina, compraré esta 3 de acá ahí está uy, no tengo plaza una próxima baratita ahí está repostería tortitas ok, está cocinando bueno, de momento está cocinando ok, mira voy a estar mirando sin chef mirando el espacio, creo no, el espacio no aviones así es como cocinan me voy a saltear un minuto es que si vean las noticias un minuto de la mañana y pensé que iba a hacer comida y la roja de la yarda y la roja de la yarda y todas las cosas que vean las noticias de momento te lo falta por acá para terminar de mirar las noticias bueno, lo dejaré hasta acá y espero que les haya gustado mañana haré más capaz que hoy hayas grabado otro en fin, bueno